así es chavales aquí estoy de nuevo en la cueva de zapate y ya sabéis que tengo un mapa hecho y más o menos me queda una zona que creo que es la número 2 o algo así a ver si os lo pongo por aquí para que lo veáis y claro esta zona estoy con ganas de buscarla ha ido a varios sitios y no puedo encontrar entonces qué pasa la primera vez que bajé aquí dejé una zona sin bajar y no sé qué me da la sensación de que es esa para poder encontrar todo esto que tengo por aquí en el mapa así que vamos a ir preparando todo bajaremos y exploraremos esa zona y sea ya no está pues iremos ya para la zona hacia abajo para una zona que es un ramal y luego ya iremos hacia un sifón que pone eso tardaré un poquito ya que voy poco a poco pero voy disfrutando así que ahora nos ponemos bueno pues como sabéis ahí tenemos la reunión que baja hasta aquí arriba de aquí arriba que no me había fijado que no sé si es nuevo o no ahora tengo la duda bajaría aquí abajo que antes nos metíamos por ahí pero en esta zona acabo de ver speed nuevos con lo que parece que de aquí hay que bajar ahora ahora veremos ahí abajo si ha habido gente nueva o esto ya estaba así que voy a preparar el fraccionamiento bueno chavales parece que tenemos un sitio nuevo para poder bajar con lo que aquí acabo de hacer la reunión o fraccionamiento y de aquí lo que voy a ir voy a irme para abajo que es donde siempre bajábamos voy a ir por la parte lateral para toda la rampa vale pues como montaba antes tenía que ir por ahí abajo ahora han puesto aquí una nueva chapa ya ves que también hay antigua y de aquí de aquí iré hasta abajo hasta el siguiente fraccionamiento así que veremos cómo han colocado por ahí abajo si hay algo nuevo bueno pues como veis voy a bajar por el agujero que fue la última vez acabo de bajar ahora por la parte izquierda así que de ahí venimos aquí y seguimos para abajo bueno pues ahora veremos como el abuelo baja por ese lateral como había dicho la parte izquierda hasta aquí y y y y y y y bueno chavales pues una vez bajado ya sabéis que todo el proceso sigue para allí toda la cueva ya que tiene bastantes kilómetros pero hay una zona que dejé sin explorar pensando que no iría nada pero luego viendo en el mapa creo que es la número 2 que dejé y tendría que ser lo que está ahí al fondo así que ahora lo enseño no hay no tienes que abrir para girar ese es el otro bueno pues como os comentaba aquí tengo una pequeña bajada lo que es ese y no sé si significa por aquí abajo con lo que sería toda esta zona que pueda haber fisuras aunque luego por el otro lado quiero mirar una zonita ahora lo que voy a hacer va a ser bajar por aquí y así echar un pequeño vistazo es como os comentaba aparte de estar bastante húmedo tengo aquí esta bajada con lo que quiero saber que hay ahí abajo aunque bueno ya veis que tenemos aquí una pequeña fisurilla así que voy a buscar la zona más fácil que va a ser esta y saber si por ahí sigue todo hemos bajado lo que sería la rampa se ve un par de piedras por ahí para allá abajo no sé si se atendrá continuidad o no lo que sí veo el exceso de barro y todo lo que hay tenemos bastante agujeritos voy a bajar un poco más a ver ahí mi rodilla por ahí abajo parece que sigo un poquito vale he pasado la gatera y voy a tener un poco de cuidado para poder ver un poco qué es lo que tenemos allí parece que hay un agujerito y por aquí abajo si solto pues parece que no pero claro cuál es el problema que está bastante mal mirar aquí ahí tenemos algo grande pero para aquí para abajo ahí se cierra y aquí tenemos una bajada y aquí tenemos una bajada y aquí tenemos una bajada voy a intentar bajar ahí voy a intentar bajar ahí no Ahí estamos El agujero de antes Y bueno Por ahí sigue Ya veis Tenemos La galería que he comentado Ahí no veo nada Y bueno Pues por ahí sigue un poquito para abajo Lo que pasa Que ahora mismo Me encuentro solo Con lo que No voy a dejar más Voy a ir para atrás La otra que he visto Que está aquí A ver que dice esta Y nos vamos para arriba Ahí se cierra Vale Voy para arriba Bueno Pues vamos a dejarlo así Siguiendo De este agujero para allí Hay dos galerías Una La parte de mi derecha Para abajo La otra A mi derecha Para atrás Y sigue bajando Con lo que voy a decir Que es la número dos del mapa Así que ahora nada Voy a subir para arriba Que hay que subir por buenas gateras Y bueno Veremos un poquito Bueno Enseñaré un poquito Lo otro Y de aquí Terminaremos Ya la dos Para seguir La cinco o seis Y todo lo que queda Voy Siguiendo Y todo Bueno, chavales, pues nada, la zona número dos creo que es, finiquitao, bastante complicada Y todo eso, ya solo quedaría ir para abajo, para allí, para esta zona Hasta un ramal que se cierra según mapa Y luego ya quedaría una galería solo, que es la que nos va a llevar hasta el sifón Así que hasta ese día tendréis que esperar Bueno, hasta el próximo vídeo, chavales